Vamos a hacer un pequeño overview sobre cuál es el objetivo que tenemos en nuestra aplicación y cuál va a ser la aplicación que vamos a construir. La aplicación que vamos a construir va a ser una aplicación de Game of Thrones. Es importante mencionar que la aplicación está libre de spoilers, pero vamos a ver cómo se va a visualizar nuestro producto final una vez que terminemos el curso. Nuestra aplicación va a tener soporte íntegro para todos los dispositivos de Android. Vamos a aprender a cómo desarrollar múltiples vistas dependiendo de las dimensiones del dispositivo en que nuestra aplicación se esté ejecutando. También vamos a aprender a cómo poblar información que venga de una fuente remota, en este caso de un servidor. Vamos a aprender controles de interacción básicos en el mundo de Android, tales como este botón redondo que se llama Floating Action Button, a crear controles básicos, a saber cómo pasar de una pantalla a otra y en general a aprender todos los fundamentos que necesitamos para iniciar a crear aplicaciones en Android que estén hechas con el lenguaje de programación Kotlin. Gracias. Gracias.